No me preguntes por qué A veces la nombro por casualidad Y es que aún la he recorrido Y es que aún llevo dentro su forma de amar Una razón para ti Me pides motivos y una explicación Para no desterrar la ola Y para siempre de mi corazón Yo soy así y seguiré Pagando errante por tu piel Yo no podré dar todo de mí Mientras me olvides a la mujer Y sigo esclavo de sus besos Y sigo preso de mis piedros Hemos llegado a un punto de inflexión En el que está un sellón Está faltándome de ti Y sigo esclavo de sus besos Y sigo preso de mis piedros Y sigo sin saber por qué razón Llegué de mi interior En nuestro punto de inflexión Y sigo esclavo de sus besos No hay quien controle al amor De hecho te quiero como a nadie más Pero a veces se señala que me derrumba Y sigo sin saber por qué razón Yo soy así y seguiré Pagando errante por tu piel Yo no podré dar todo de mí Mientras te olvides a la mujer Y sigo esclavo de sus besos Y sigo preso de mis piedros Hemos llegado a un punto de inflexión En el que está un sellón Está faltándome de ti Y sigo esclavo de sus besos Y sigo preso de mis piedros Y sigo sin saber por qué razón Llegué de mi interior En nuestro punto de inflexión Y sigo esclavo de sus besos Yo no podré dar todo de mí Mientras te olvides a la mujer Y sigo esclavo de sus besos Y sigo preso de mis piedros Hemos llegado a un punto de inflexión En el que esta obslexión Está para tanto de decir Y sigo esclavo de sus besos 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 Y sigo esclavo de sus besos